Dale, listo Adiós, que hay voces de niñas, Willy No lo puedo creer, hay Ratul Halloween Genial Música, hay que subir la música No, no, es que hay niñas hablando, eh I see you, te veo Oh, que susto, no me puedo creer, no, no Uy, Willy, 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 lo vas a pasar mal aquí, eh En este mapa lo voy a pasar mal, ya lo estoy viendo yo Espera que me van a robar Da bastante miedo, eh Da bastante miedo este mapa, eh Y ya sabemos que hay Ratul ¡Oye, oye, las paredes! ¡Corre, corre, Willy! ¿Esta es la niña de la curva? Sí No, pero ¿cómo se llama esta niña? La niña del columpio Yo no sé si voy a ser capaz de jugar este... La niña del columpio está ahí, ten cuidado, eh No sé si voy a ser capaz de jugar este mapa, eh Willy, eres capaz, eres capaz No pienses en la niña del columpio que vaya por ti por las noches, ¿vale? No, verás Aunque es muy probable que aparezca... A ver si tiene que ir aquí esta noche... Es muy probable que aparezca por tu armario, eh Ten cuidado ¡Ay! Me ha cogido, me ha cogido Vale, un dragón No, adiós, adiós, adiós Willy, cuidado, cuidado la araña No Voy a poner la luz a la L Pon la luz, pon la luz, que da bastante miedo ¡Ay, ay, ay! Se ha fundido, eh, cuidado Voy a poner las luces, eh, tengo miedo A ver si esta noche voy a tener que dormir con María ¡La araña! Ahí, eh, he visto el culito de alguien La araña, la araña Sí, es un cadáver Hay Ratul... Y tiene un palo Y tiene un palo Tiene un palo ¿Cómo? Tiene un palo el cadáver Que le está creciendo del culo No sé por qué Vamos que sea delimísimo Satanás ¿Tú tienes miedo para este Halloween? La verdad es que no Yo no tengo nada de miedo De hecho, a mí es que me encantan las películas de miedo Y todo eso, me gustan bastante Hace el tiro de su vida, pero bueno, porque hay Fargan en la rata Bastante fácil, eh Bueno Uy, hay un ritual ahí, eh Eso es, uff, satánico Sí, es un ritual satánico ¡Ojo! En blanco y negro, esto sí que es terrorífico, eh Bueno No, me he metido en una carretilla Mira que mi hijo de madre no me dice ninguna carretilla Solo Es lo peor, las carretillas, eh Ten cuidado ¡Carretilla! Bueno Bueno, los sonidos del tren y todo Es espectacular, eh Pero estamos en un tren en marcha Nada, este es... Hay ratura aquí y se la ha pasado, eh Se la ha sacado, perdón Y se la ha pasado, se la ha pasado Bueno, no sabemos si se ha pasado su propia mapa Ah, hay que ir de un lado Bueno, 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 bueno Hay ratura aquí, GG, eh ¡Estúpido! ¡Aaah! ¡Estúpido tú, que tengo que empezar! Tengo miedo Me está dando miedo Me está dando miedo Madre mía, diez golpes ¡Diez golpes! ¡Caramba, no! Yo llevo diez ya, eh Me está dando miedo este mapa Es muy tétrico Es muy de... Muy de película de terror tétrica Oye, hay que decir en serio que... A mí esto me puede dar miedo Que es posible que esta noche duerma en la cuna con María ¿Vas a dormir con María hoy? Eh... Depende del miedo ¡Uy! Ostras, Willy ¡Corre, tira! ¡Huye de esa habitación, Willy! ¡Que vienen! ¡Ah! ¡No! ¡Arañas, tío! ¡Arañas y más arañas! Uy, me tiro muy fuerte, eh ¡Cuidado, cuidado! Ah, increíble Todo lo que más me gusta ¡Ah! ¡Viene una niña! ¡Viene una niña! ¡Viene una niña! No viene nadie No viene nadie Está viniendo la niña, eh Pero ve, ya está, ya lo he metido ¡Eh! ¡Me han robado! ¡No, no, 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 no! ¡Porque estoy muerto! ¡Estoy muerto! No, la niña nos lleva a la tumba ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Hay que volver ¡Ah, la araña! He tocado, he tocado una araña, eh ¡Está cantando la niña! ¡La canción de la spider! No se enseñaré más a mi hija No se enseñaré más a mi hija A lo mejor hay que tocar aquí al duende este Para que nos dé suerte Así Tocas porque tiene manos ¡Oh! Está aquí la araña, la estoy viendo ¡Oh! ¡Me ha borrido! ¡Me ha mordido! Vale, le he pasado un ladito por la mata ¡Uff! Creo que me ha tocado un pelito, eh ¿Te ha pinchado? ¡Eh! ¡Se va, se va! ¡Que se va, que se va! ¡No! ¿Qué? ¡Adiós! Le está cortando en dos, eh Le está cortando en dos, eh Ay, 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 ay Oye, pedazo de mapa Eh, demasiado realista, eh ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? Menos mal ¡Ah! ¡Ah! Ah, eso sí Es un disparo ¡Ah! Me ha rajado, eh Oh, me fui Casi me corta, eh Parate aquí, por favor Aquí me daría la vida Me daría la vida Me daría la vida Tengo suerte, tengo suerte Vale, uff Muy bien, eh Madre mía, Halloween No, 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 no ¡Corre! ¡Corre! Don, no leas esta señal La he leído, Farhan Estoy muerto Eh, de hecho sí De hecho, si la leías Estabas muerto ¡Ah! Lo he roto, lo he roto Ay, 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 he roto algo, eh Supongo que ahora es por aquí Vale, es que pone copa Eh, eh, eh Esto romano Ah, no he tocado el romano Espérate Me ha que tocar el romano ¿Cómo que no? No ¿Hemos hecho algo mal? No, no hemos tocado la copa de la vida, tío No, el cáliz de la vida No, el cáliz de la vida ¿Y ahora qué pasa? Se ha ido una... Se ha ido una... No entiendo Ah, vale, ya vamos para allá ¿Pero tú has tocado el romano? He tocado todo ¡Todo toca mucho! No, me ha copiado Me ha copiado y encima le sale bien No, uno de suerte ¡No! Eliges cuidadosamente Sabidurosamente, pone Yo al verde, lo siento No me copies, eh No me creo que me puedan robar de esta forma ¡Ah! El verde ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Eh, mi hoyo es difícil No, lo siguiente ¿Qué es esto? Yo no entiendo mi hoyo Ah, tengo que pasar No me tomas No me tomas ¡No! No entiendo muy bien el hoyo mío, eh Creo que diría que hay que ir aquí Luego de aquí... No, yo creo que tienes que darle a escape Y surrender hold Ah, eso... Ah, bueno, espérate Qué suerte, tío Miedo, eh ¡Estás hundido! He sentido miedo, eh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El centurio... El cementerio de la fama ¡El cuchillo! Pero una cosa, a mí... Yo nunca tengo esto bien ¡Ah! Me empujo al bobo este Eh, has estado a punto de meterme dentro, eh ¡Ah! ¿Qué hay que hacer? No entiendo Oh, como me acaba de llevar Vale, vale, vale Hay que tirar despacito Perdón, hay que tirar despacito Tú hazme casa, hazme casa Me he quedado aquí arriba Nada, pues ahí te voy a meter una caja de cajín Y es el hoyo 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 No, entra por una ventana ¡No! Está parando una niña Ah, hay que colarse... Ah, hay que colarse despacito Tía, no, no, no me cuelo, eh Un ritual Un ritual Un ritual de... de... satana De magia negra, eh ¿El ritual satánico? Sí Como lo que hacíamos en la hermandad oscura ¡Cuidado, eh! Cuidado, la niña ¡Ostras, la niña! Tenía la niña algo, ¿verdad? Cuidado, Fargan, eh La hermandad oscura Con gravedad reducida Esto lo hacíamos en la hermandad oscura, eh ¿Te acuerdas? Sí, todos los jueves después de las 6 ¡Ah! Qué miedo, eh, Willy No estás teniendo terror No, la verdad es que no estoy nada tenso Estoy intentando gritar para asustarte, pero no hay manera, eh No, es que estoy ahí y tengo el culo pelado De sustos ¿Cómo? ¿Por qué a ti te llevas y a mí no? Porque estás hundido ¡Increíble! ¡Echo! Me están metiendo en un... Me están fregando ¡Bueno! No estoy entendiendo muy bien el mapa, eh Me están despistando los colores Vale, es 7 Vale, voy a poner luz ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! Estamos en el castillo de... Draculorium, eh Mira, se están quemando a la gente ahí, eh Están quemando a la gente y hay una araña arriba, eh Creo que es el... Es el... Castillo de arañín ¿Cómo? ¡Ese es el primer mapa! El primer... El primer mapa de... de Goldfit Estoy de Goldfit Increíble, es verdad A mí, por supuesto ¡¿Cómo música, no?! Está ahí un norco... de la horda, cantando I say... I say... No un ritual, no un concierto, no ¡Que estoy hundido! ¿Qué cómodo hay? No, para... 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 No entiendo Nos acaban de... De... De robar... Corri... 400... Error... Nos acaban de robar toda la monetización del vídeo A ver, esto va a ir me avispao, eh La mentiéndote... Nos acaban de robar toda la monetización del vídeo A ver, que meta un palazo a la escoba, por favor Es fácil Buena, 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 buena ¡Qué disparo! Disparo espectacular aquí, eh Uh, por la boca Por la boca Por la boca muere el P ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué tramposo! Qué engaño, qué engaño Qué sucio engaño Qué engañifa Yo voy a la izquierda Nada La cosa está en copiarme Pero si hemos tirado a la vez Nada, si hubiese dejado a ti tirar, pues hubiese visto dónde estaba la trama Yo iba a la izquierda ¡Cuidado, Willy! Qué susto, tío Que no me asustes Ah, menos mal, porque ha sido a la izquierda que es el único lado Bueno ¿Cómo? Que la izquierda es el único lado bueno Tengo una gana de que sea Halloween Vale, es cuando más es De hecho diría que es mi festividad favorita del año, eh ¿Tú dirías eso? Sí, sí, sí Halloween, Halloween, qué bien This is Halloween, this is Halloween, Halloween ¿Cuál es tu celebración favorita del año? ¿La tuya es Halloween? Sí No, te vas a ir para abajo otra vez, cuidado, eh No me voy a quedar aquí, pájaro ¡Oh, qué pájaro! Te has quedado en el borde, eh Sí Yo soy muy de Halloween, la verdad Uy, una niña me ha dicho Justo, tiro igual Fargan ha tirado la fuerza exacta para quedarse ahí Nada, increíble Voy a tirar fuerte aquí, eh Yo voy a tirar fuerte, tú no me copies ¡Ah! ¡Pero qué rabia, qué asco! Ah, hay que tirar justo cuando se levanta la puerta, bueno, 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 bueno Voy a tirar así, Aboleo Voy con el espíritu de la niña Sí, el espíritu de la niña ¡Oh, yo me he caído por unas escaleras, eh! Sí, sí, hay unas escaleras terribles ¡Dios! ¿Dónde hemos ido? ¡Uy! 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 ¡Ah! ¡Hackeando! ¡Hacargan! ¡Hacargan! Vale Hay que ir al agua de la muerte, eh! Hay que ir al agua de la muerte, supongo Uff, este lago no pinta bien, eh Tiene pinta de ser bastante tóxico el lago, eh No, este lago... Ah, hay un lago de podridos Cuidado Tiene pinta de ser un lago bastante tóxico, ten cuidado Es bastante fácil de empujar a tus amigos ¿Somos de esos, de los que empujamos? Nah, yo soy de los que se caen solos Sí Uff, hemos ido... Listo, que eres un listo ¡Ah! Voy a hacer un tiro espectacular aquí Si me quedo aquí, nada, le rezo Ah, déjate, que Fran ha tenido la suerte de... Oh, te vas para abajo, eh Pero, ¿cómo has tenido semejante suerte? Bueno, la suerte que me han quitado antes la tengo ahora Ah, bueno, si las ocho en diez, a diez es de parrolita Diez lo haces tú Pues diez lo vas a hacer tú, así que ten cuidado, eh No, yo le hago nueve, mira A ver... Nueve, sí ¿Y ahora? Ahora diez De parrolita ¡Ijiji! ¡Ijiji! Ahora me estás hundido ¿Has visto que te ha puesto ahí? Es feísimo eso, eh Voy a hacer un hoyo en uno Si no te importa Dios ¿Pero es legal meterlo ahí? ¿Se puede? Puede que no sea ese hoyo, eh Es que no hay hoyo, creo No, pero es que hay señales ¿Qué significan los círculos? Ah, igual tienes que... Vale, vale Vale, vale Vale, tienes que dar lo que quieres que se destapone Pues este no quería yo, eh, en verdad ¡Vamos! Oye, cuatro de crack Toma, fuera de aquí Pues se ha destaponado, ¿no? Sí, pero te ha pegado una Te estoy tocando, bueno, bueno, bueno Estoy tocando tropezando Toca porque tiene manos Venga, júatela Este se ha destaponado, vale, vale, vale Cuidado, eh, cuidado, ese cuchillo ha cortado niños, eh ¡Ah! ¡Ay! Me ha cortado, eh Me ha cortado este cuchillo, eh ¡Nueve, nueve! ¡Estás hundido! Es que me da mucho miedo este mapa Me da más miedo que a ti ¡Oh, Dios! Ah, espectacular aquí, eh, Willy Espectacular disparo Claro, es que es un disparo de primero de Goldfit Pues no doy ni una, eh Me he pasado tres veces ¡Ah! Luego sí que está Robin el Robis Eh, aquí hay un problema, eh Eh, aquí hay un problemón ¡Me lleva el agua! ¡Árbitro! ¡Árbitro! ¡Piii! ¡Tarjeta! ¡Tarjeta! Ostras, ¿y esto? Esto es un disparo así, mira, cópiame Lo que te gusta mucho No, yo lo voy a hacer mejor No del todo, eh ¡Vamos! ¡Perfecto! Estoy hundido Hundido yo, hundido yo Vale A ver cómo lo pueden robar aquí Estoy expectantivo ¿Estás expectantivo? Ya está, Farga viniendo por mi lado El que sabe que es el bueno ¿Que ya sabe que es el bueno? ¡Ay, qué robo! Oye, ¿podéis dejar de rogarme? ¿Soy en uno? Pues yo me he quedado aquí, eh Entonces que eres muy listo Increíble, el robo que me han hecho ¿Por qué has reiniciado? Por esto Por esto he reiniciado Pero si te has quedado, que te he visto yo Ya, porque luego le daba la R Le he dado el escape y abandonar hoyo Ah, que solo te puedes quedar en un lado Vale, vale ¡Quince golpes, tú! ¡Quince! Quince golpes, sí Cuidado como lino, eh ¿Cómo? ¿Una bomba? ¿Cómo? Vale, vale, no pasa nada, no pasa nada ¿Bombas? ¿Bombas a mí? ¡Uh! Lo he esquivado, eh A un gamer como yo, esto es de primero de gamer ¿Qué dices? Pero si es que me doy en el mismo lado siempre Se me ha complicado a mí, eh Si es que para qué tiro fuerte ¡Cuchillo! Se me está complicando el mapa, eh Ahora que me estás hundido ¡Estoy hundido! Es que complicación, eh Se me complica el mapa Los mapas de terror me dan miedo W.A. S.B. ¿Qué es esto? Un Pac-Man ¡Que viene, que viene! J.B. J.B. ¿Pregue el hoyo? Yo que sé He cogido algo, eh He cogido una fruta S.B. S.B. J. C. 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 Coge las frutas, coge las frutas ¡Cuánto falta de plátano! Platanino Mírame la mano, dice Ah, mírame la mano, dice Dice, mírame la mano, mírame la mano Vale, hay que hacer caso a lo que tenga el fantasma en la mano La manzana Ahora qué, ahora qué Pero tú, ¿qué tienes? No hay nada, no hay nada No tiene nada en la mano Hay que hay un hoyo aquí Me han robado, es imposible Oye, en uno, estás hundido No, nos ha capturado el demonio, un hombre lobo, tío Es un hombre lobo, muy tieso, eh Muy tieso la cola, eh ¡Eh, eh! Le ha costado echarme, eh Le ha costado echarme en la esta Oye, en uno No es más, seguimos con los de habilidad Verdad, eh Que no me da la gana Que lo tengo que hacer en uno, yo en uno ¡Oh! Ojalá haberlo hecho así a la primera, hijo ¡Ah, increíble! Por deba, estoy por encima del miedo ¡Bajo par! ¡Miedo! Bajo par, quieres decir, ¿no? Has querido decir bajo par Sí, bajo par, pero no me ha salido, de verdad Por encima del miedo ¡Uf! ¡Qué sudor! ¡Qué sudor, de verdad, eh! Y me ha habido robos, eh Ha habido robos Increíble ¡Gracias! ¡Bajo!